Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G En este vídeo os voy a enseñar a instalar la Gcam, la Google Cam para el Redmi Note 5 Con la opción del modo retrato delantero activado Este vídeo se va a componer de tres partes Una que es la instalación, dos que es una prueba en tiempo real Y tres, que es ya todo el material hecho en sí Donde está el modo retrato, el modo retrato delantero, el trasero, el vídeo slow motion Está pues una foto panorámica, los vídeos con la cámara delantera, la trasera, etc Vais a encontrar muchas pruebas como siempre, subo en el canal cada vez que instalo la Gcam Bien, ¿por qué es tan especial esta Gcam? Es porque yo he estado utilizándola el fin de semana Y la verdad es que me ha gustado bastante porque me ha recordado muchísimo a la del MIA 1 Sí que es verdad que la del MIA 1 era 100% efectiva Y aquí sí que es verdad que de vez en cuando se queda como una pantallita negra Pero durante todo el fin de semana que yo estoy utilizándola es muy efectiva Yo diría que la que más Y bueno, si tienes un poco de paciencia entre comillas Te pueden salir fotos muy buenas Porque el modo cuando sale, sale y es una barbaridad Y lo vais a ver ahora luego en tiempo real Dicho esto, cositas a tener en cuenta Y es que simplemente esta Gcam funciona con las ROM basadas en MIUI Sea la ROM de MIUI china, la global O una custom ROM que en este caso estamos utilizando la custom Xiaomi EU También vale para la Revolución OS, la versión de MIUI Pero no vale para ninguna AOSP Por tema de drivers, he estado haciendo la prueba con Yox El usuario que siempre me ayuda en el grupo de Redmi Note de Telegram Y no nos ha funcionado Ni quitando el HDR, ni poniéndolo Ni nada de nada, ni toqueteando las opciones Nada, absolutamente de nada Bien, así que la más estable que yo he visto Para MIUI que yo he utilizado Y la que más me ha gustado Y la que tengo por defecto es esta La cual recomiendo al 100% que lo hagáis Porque mola bastante Todas las opciones que tiene Cositas a tener en cuenta No tiene el modo noche ¿Vale? Esto no es un problema Porque puedes tener perfectamente 3 cámaras Una, la MIUI Mod Dos, la Gcam Y tres, si instaláis la cámara de los Google Pixel 3 Que esa sí trae el modo nocturno Que supuestamente aumenta muchísimo La calidad de la fotografía nocturna Y se ve muchísimo mejor No la he probado He visto alguna que otra foto Pero tengo que valorarlo por mí mismo Y saber que funciona Bien, dicho esto Más cositas a tener en cuenta Cuando haces el modo retrato Haces dos fotografías Una con el fondo desenfocado Y otra sin el fondo desenfocado Bien, necesitas Google Foto Porque cuando haces el efecto Te redirige a Google Fotos Y la necesitas sí o sí Para ver el efecto de las dos De las dos fotografías Más cositas Se guarda todas las fotografías En la memoria interna No pasaba como en el MIA1 Que todo iba destinado a una carpeta O sea, eran dos carpetas Dos carpetas Dos carpetas No, no, aquí simplemente se mete todo En una carpeta global Lo cual eso ya es un paso también Porque en el MIA1 en su día Era un caos Pasar las fotografías al ordenador Porque había 800 carpetas Bien, más cositas ¿Qué más cositas puedo decir? Bueno, el vídeo a 60 FPS No me ha gustado absolutamente nada Me gusta más el de 30 FPS Porque aplica un pequeño zoom Que no me gusta absolutamente nada Y después es muy inestable Así que bueno, pues Lo dejo ahí como dato Eh... nada Pues os voy a empezar a decir Los requisitos a tener en cuenta Para poder utilizar este vídeo Que uno es tener El bootloader desbloqueado Lo tienes que tener sí o sí Porque tienes que instalar Magix Y necesitas para ello Obviamente tener el TWRP instalado Después por ejemplo Necesitas los dos módulos Y el APK que os voy a dejar En la caja de descripción Y configurar la cámara Como la tengo yo Dicho esto Vamos a empezar Por lo más básico Que es pasar todos los archivos Necesarios A la memoria interna Yo en este caso Tengo almacenamiento Download Y una carpeta Con los dos módulos necesarios Y el APK de la cámara Todo, insisto Lo vais a encontrar En la caja de descripción Bien, una vez hecho esto Simplemente Nos vamos a Magix Y tenemos que ir Módulo por módulo O sea, nos vamos al apartado Módulo Yo ya los tengo instalados Nos los voy a instalar de nuevo Para que no se estropee La configuración Que sería el ALT3 Enabler Y el módulo I for MIUI Bien ¿Cómo se instala esto? Pues muy fácil Le damos aquí al botoncito De aquí en medio Nos vamos A la carpeta Download Load Y donde tengamos los archivos En este caso Flasharemos el primero Sale una pantallita negra Y reiniciamos Cuando se reinicie Volvemos a Magix Hacemos el mismo proceso Y lo hacemos con el segundo parche Una vez que lo tengamos Pues simplemente ya Una vez fuera Nos vamos al gestor de archivos Nos vamos A la APK De la cámara Y la instalamos Bien Hasta aquí Sin problema Muy fácil todo Ahora lo que viene Es configurar la Gcam En este caso Pues nos vamos a ir a la Gcam Y vamos a dejar las opciones Como lo vais a ver Ahora mismo ¿Vale? Yo voy a hacer un pequeño Eh... Un pequeño... Bueno Un pequeño vídeo rápido Por así decirlo ¿Vale? No voy a ir una por una A explicar todo lo que es Porque ni yo tampoco lo sé Pero modificado Lo que yo he pensado Que era conveniente Ya que venía del MIA 1 Y había cositas que me sonaban Y la que a mí me ha dado Los mejores resultados Voy a ir rápido De aquí yo no toqueteé nada Absolutamente nada Nos vamos a opciones avanzadas Y toqueteamos el HDR Y lo ponemos en super alto La calidad de imagen La ponemos al 100% Utilizamos el Nexus 6P El modelo Y estas opciones Que estáis viendo marcadas Es lo único que yo toqueteé ¿Vale? Simplemente con esto Ya lo tendríamos todo Bien Una vez hecho esto Yo mato el proceso Para que se quede guardada La configuración ¿Vale? Mato la aplicación Vuelvo a entrar Y ya lo tendríamos operativo Ya tenemos la Gcam Obviamente con su modo retrato Y sus cosas Bien Por eso decía Que el vídeo va a costar De tres partes Una que es la instalación Que es la que ya habéis visto Que es donde hasta aquí A día de hoy Tendréis la cámara ¿Vale? Simplemente Y ahora toca la parte real La parte que vamos a ver ahora ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 A ver... Gracias por ver el video A ver... Gracias...